permita también inyectárselo a nuestros hijos. Eso que acabas de decir es muy común, porque a veces usamos, buscamos que la nueva pareja, luego, luego involucrar a los niños, decir, ah, vete, vamos con ellos, y ahora yo soy el nuevo papá del hijo que no es mío, entonces ten cuidado a quién metes a tu casa, yo creo que requiere todavía, si el padre o la madre natural, de alguna manera, pueden suceder cosas, imagina el riesgo de alguien que en realidad es ajeno y no conoces, y si ya no elegí bien, o sea, todavía tengo que hacerme más hábil para elegir a quién voy a meter en mi casa, porque voy a tener un menor dentro y le voy a dar la confianza, y esa persona, aunque lo críe o la críe aparentemente como un nuevo papá y quiere ver, pues no sabemos, y es muy común esta parte que dices de, como para engancharlo más, luego ya involucrar en una relación a los hijos, ¿no? Entonces decir, no, primero haz tú tu relación, tu noviazgo, todo, pero yo siento que, no sé tú qué os recomiendas, no involucres a los hijos al inicio, ¿no? Sí, no, en un principio no, digo, vamos viendo, digo, porque, pues ya hablábamos de las etapas, ¿no? Estas etapas del enamoramiento que al inicio, pues son toda, son toda burbuja y son todo amor y demás, pero ocurren cambios, o se bajan esos niveles, ¿no? De dopamina, serotonina, y entonces comenzamos a ver los errores de esta pareja, y entonces si realmente esta persona ve bien a tus hijos, ¿no? O si esta persona acepta realmente también, porque, pues se dan los celos, se dan los, esto de también los hermanos, ¿no? De la, digo, los hijos de la pareja, esta nueva, que también no sabemos, digo, vamos, o sea, tenemos que pensar en la crianza, tenemos que pensar en la genética, tenemos que pensar en cómo, cómo sobrelleva la relación, cómo sobrellevó esta relación, cómo se separó, cuánto tiempo de espacio se dio para, para él, ¿no? Para ella. Exacto. Y lo ama como si fuera su pareja, y crece con un poder emocional sobre la mamá, que cuando hay una nueva pareja, bueno, es una lucha ahí de, de que no lo quiero, y saboteo, y manipulación, y victimismo, y viceversa. Exacto. Una hija que no quiere a la nueva pareja, ¿no? O sea, pasa esos roles de que, o sea, dejo que el hijo ocupe un lugar que no le corresponde. Exacto. Sí, sí, ¿cómo lo vamos a crear? Digo, porque sí podemos crear hijos o hijas narcisistas. Eso. En ese sentido, ¿no? Y mucho, mucho, mucho será, bueno, que de hecho, aquí me brinqué esta parte, mucho será mucho, perdón, mucho será en los varones, que te hablaba hace un ratito por la cuestión del machismo, porque, pues imponemos, ¿no? Eso imponemos por, por esta naturaleza, lamentablemente, que tenemos, y que precisamente también por eso se ha creado una nueva ley, que es la ley, la ley vicaria, ¿no? En donde aquí, que es donde no me gusta mucho, porque por ahí se escuchan comentarios que la alienación parental ya no va a surgir y que viene a suplir la ley vicaria, pero, digo, deja ahí en desequilibrio y en una situación de... Porque la ley vicaria se basa más en la defensa de la mujer, que es lo que hace el hombre, cómo chantajea, cómo manipula con los hijos para afectar a la mujer. ¿Cómo sería un caso así, un ejemplo para entenderlo? Bueno, uno de ellos, pues bueno, el tema económico, justamente en el tema económico, ¿no? No te voy a dar dinero y hazle como quieras, ¿no? Y este, y si, ah, si como no tienes dinero, pues te voy a quitar a mis hijos, porque yo sí tengo y entonces yo me los voy a llevar. Esa es la ley vicaria. Parte de la ley vicaria. Porque la que acabamos de ver, es decir, no puedes usar a los hijos como para manipular el dinero y todo eso, entonces los estás a la que protegía a los niños, o sea, la alienación parental protege al niño. Ajá, llevarte a los niños para afectarte a ti, mujer. Esto es para afectarla a ella, ¿no? Y en el caso de la alienación parental es con base a la afectación de los menores. Te hablo mal de tu papá para lastimarte a ti, ¿no? Inconscientemente. Creemos que al papá lo afectamos, pero realmente al que afectamos es al menor. O sea, la de la alienación parental protege a los niños, o protege más a los niños en su psicología para que no estén ahí, como dices, como mercadito ahí de chantaje. Y esta ley vicaria, el que tiene para mantenerlo, se los puede quedar. Sí, o sea, para afectarla a ella, ¿no? Para lastimarla a ella. Sí pueden utilizar también a los niños, sí los pueden utilizar para afectarla a ella. O sea, entonces como que están contrarias, ¿no? Exactamente. Aquí a quien defiende es a la mujer, ¿no? En el tema de la mujer y en la alienación parental es en los niños, ¿no? En ese sentido, Fer, se da mucho esta parte. La ley vicaria todavía no entra en vigor, está todavía ahí cocinándose en el Estado, que no tarda ya en subirla, yo creo, al diario oficial de la federación. Pero ya está ahí en procesos, en ajustes y demás, ¿no? Lo que sí no me gusta es que me vayan a quitar esto de la ley, de la alineación parental. Porque entonces... La idea sería que convivan las dos, que protejamos a los niños. Claro, por supuesto, por su palos, a la mujer y a los niños. Pero que es la vulnerabilidad, hay vulnerabilidad en ese sentido. Pero a ver, no alcanzo a entender todavía. Mencionábamos que ya la ley, de alguna manera, sí exige el cumplimiento, independientemente de la patria potestad de quien lo tiene, del alimento. O sea, sí o sí, yo estoy obligado a alimentar a mis hijos. Y si no, en una demanda puedo ir hasta el bote. Pero esta ley vicaria, entonces, ¿todavía va a reforzar más eso para la mujer? Por supuesto, sí, claro. Ok. Sí, por supuesto que sí. O sea, ya le va a garantizar, o por más instancias, no necesariamente a través de una demanda, por más instancias, ya por ley, ya ahora sí... ¿Un qué, perdón? Va a ser un peritaje, porque también habrá un peritaje psicológico en ese sentido, Fer. Será mucho... Mira, por ejemplo, cuando no hay una custodia de alguna de las partes emitida o dictada por algún juez, ambos tienen la custodia. Ok. Ambos tienen la custodia. En algún momento, él, que es lo que ocurre mucho, se lleva a los niños a una convivencia y ya no los regresa. Sí. Uy, conozco casos... Bueno, tengo casos, varios casos de así, de ya me los traigo y te demando por secuestro y que no, y que los tiene y los... Bueno, qué tristeza, pero eso se deja. Digo, además de la afectación de los menores, pues también hay una afectación en ella, ¿no? Amenazas, cantajes, y aquí es donde entra la ley vicaria. Porque entonces, a partir de ahí, cuando surge esto, como si hay esa posibilidad o si hay ese derecho de poderte llevar o quedarte a los niños, porque hay una igualdad de derechos, y mientras tanto el juez no haya dictado una custodia en alguno de los dos, pues ambos tienen ese derecho. Pero bueno, que hay de esas violencias que pudieron ocurrir, ¿no? Sí. O me los quitó a la fuerza, me los chantajeó, me los quita para ya no darme dinero, me los quita y me ofende y me... O sea, es daño psicológico también para ella, también para los niños. Ahí se hace una combinación de esta también alienación parental y la ley vicaria, ¿no? Sin embargo, cuando ya esté dictada, por eso siempre también yo les animo, no se vayan con esta idea. Digo, la Procuraduría, hay instancias como la Procuraduría de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, que asegura a los niños en algún riesgo inminente en su persona, en su integridad y demás, y prevé, de alguna manera, la actitud de cada uno de los progenitores para poder tener una custodia. Sin embargo, ellos no dan custodia. Quien otorga una custodia es un juez. Y entonces, tío, sí, hay que llevar un proceso. Por eso, no se queden solamente con ciertas dichos o informaciones que no te completa, pues realmente lo que necesitas. Entonces, sí es importante que acudan con algún especialista. Yo lo invito, digo, aquí tienen su despacho, tienen su consultorio, en lo que yo pueda apoyarlos, pues estoy a la orden. Claro. Oye, César, esta identidad, este rol de mediadores, ¿es un rol que existe en toda la República? ¿Es un estudio para eso? ¿Es un rol? O sea, porque, como me estás diciendo, pues lo primero es decir, sí, busca terapia también, pero también busca un mediador. Y los mediadores, o sea, hay que tomar un curso, son más psicólogos, son abogados. Platícanos, ¿qué es esta etiqueta? Mira, esto viene a través del Instituto de Justicia Alternativa, que es la Ley de Justicia Alternativa, precisamente, del Poder Judicial, en donde crea esta alternativa, válgame la redundancia, de buscar acuerdos, de buscar mediación, conciliación, de llevar a cabo un proceso más cordial, más gentil, y evitar un proceso engorroso que te va a hacer gastar lana, tiempo, te va a afectar emocionalmente, te lo va a afectar a los niños en el caso de las cuestiones familiares, porque, bueno, es en distintas materias donde aplica esta ley. Y sí, evidentemente, aplicamos un... Somos, digo, no sé la cantidad de mediadores que somos ahorita en Jalisco, pero sí, tenemos que llevar a cabo un diplomado y certificarnos, certificarnos como mediadores del Instituto de Justicia Alternativa. Podemos ser mediadores privados o mediadores públicos. Incluso en instantes ya del Poder Judicial, de Fiscalía, ya cuentan con estas modalidades en donde, dependiendo de la situación, porque no en todos los casos se puede mediar, como lo es en el caso de violencia, o algunos delitos, no son mediados. Entonces, existe esta identidad, tanto en, como dices tú, yo puedo ir, oye, necesito un mediador, porque yo no había escuchado eso. Y generalmente son licenciados también, son abogados, me refiero. Son abogados, son psicólogos, son psicopedagogos, necesitan solamente tener alguna licenciatura para poder ejercer. De hecho, el mejor mediador, se dice que es el mejor mediador del mundo, fue un arquitecto. Ándale. No recuerdo su nombre, pero dicen que en una mediación, que creo que fue, no sé, de carácter mercantil, pues rescató mucha lana, entonces no le fue nada mal. Ok, entonces el rol del mediador es un paso antes de ir a tomar las decisiones, y puede ser tanto en diferentes rubros, pues, o sea, no nada más en esta parte de las separaciones, pero generalmente lo que busca es conciliar, llegar a un consenso, tiene esas habilidades y esa preparación. Ah, mira, excelente. Así es. Sí, es importante, digo, muchos de mis colegas, o bueno, la sociedad en general, pues, no están como muy en acuerdo, sin embargo, esto ya, pues va a causa de un revuelo, digo, solamente falta, porque es la voluntad de las partes, es uno de los principios que tiene esta ley, sin embargo, digo, que en mi tesis yo que presenté, pues sí pedía que fuera obligatoria, ¿no?, una valoridad de las partes, porque si quieres vas a mediar, y si no, quieres no. Se sigue a la siguiente distancia, ¿no? Sí, pero la experiencia nos dice que no te van a poner ni la atención, ni van a procurar, o sea, a fin de cuentas, no hay este paso de, a ver, vámonos sentándonos, que simula, al menos una terapia, pero pues sí, es decir, trata de empatar la comunicación y hacerles ver cómo va y de qué se trata. Sí, digo, no garantiza que en una mediación se resuelvan las cosas. Pero las puede encaminar, orientar mejor. Digo, hacer el intento, digo, yo recuerdo que cuando acudía a hacer este diplomado éramos como 170. También depende de la voluntad de nosotros, ¿no?, y de creer y de echarle galleta a esta situación también, porque éramos como 170, Fer, terminamos como 80 o 70, o sea, menos de la mitad. Y certificados yo creo que de ahí surgieron como unos 30, 40 nada más. Ok. Pues es que siento que es algo más de vocación que de negocio, ¿no? Lo que pasa es que, pues, malamente muchos de los abogados lo ven más como negocio, prefieren un juicio, cobrar, que de ahí se desgasten las partes, este, que con un convenio podamos resolver las cosas, aunque sea menos lana, pero podamos resolver. Digo, yo prefiero tener cinco mediaciones que un juicio que me lleve de un 30 años. Claro. La verdad. César, pues, muchas gracias por el tema, creo que tocamos varios puntos que van a ser de mucho interés. Vamos a dejar aquí abajo en la descripción los datos de César Huizar, para si lo quiere contactar, las redes, todo lo que nos quiera compartir. Y, bueno, antes de despedirnos, dos cosas, ahorita igual, si quieres compartirnos algo adicional, adelante nada más. Quiero hacerte una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados, antes de que se lo pase. Y ahí te va. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Yo creo como como un superhéroe. Ok. Me gusta. Me gusta mucho los cómics y, por ejemplo, las cuestiones de de hecho, tengo un llaverito de Batman y tengo un sonido de Superman y entonces pues así me gustaría. Muy bien, muy bien. Me gusta. Con toda la humildad del mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. No, pues seguramente lo eres para muchas personas que has intercedido alguna vez. Por lo menos a los que fueron a esos cursos prematrimoniales y no se casaron y dijeron ese sí nos salvó, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Algo más, César, que quieras agregar? Pues, bueno, un comercial, Fer, decirles que digo, primero agradecerte por el espacio y, pues, bueno, invitarlos este próximo 30 de septiembre y primero de octubre estaré presentándome en la Expo Erotic en Expo Guadalajara. Todavía no tengo horarios, pero, bueno, ahí sigo yo subiendo en mis redes sociales que estoy como César Huizar en Facebook Lab, en Instagram, en Twitter, en... ¿qué más? ¿qué más? ¿no? y estaré presentándome con una conferencia que se llama Educación Sexual como Prevención del Abuso Sexual Infantil. Ok, me gusta, muy ad hoc y a fin de cuentas es sembrar semillas, sembrar semillas, o sea, tenemos que educarnos, tenemos que responsabilizarnos, los hombres, tenemos que ser hombres en el buen sentido de la palabra y ya tenemos, buscamos la trascendencia y las mujeres pues también este... pues buscar la mejor forma de crear un ser humano que tiene la ventaja y la virtud de que ellas son las que procrean y siempre el vínculo va a ser todavía más fuerte, ¿no? Pues les agradecemos, muchas gracias César, muchas gracias a todos, toda la información queda aquí abajo para que quien quiera buscar más este... o esté interesado, ahí vamos a dejar los datos. Muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias, Chau a todos. Gracias. Chau. Chau.